Bueno, ¿qué onda gente? Aquí Proyo de nuevo Nuestro nuevo video Pues vamos a explorar lo que es Dark Catedral Lo que se encuentra Bueno, es esta Dark Catedral Catedral Oscura, del Diablo, del Demonio Emo, Pokémon Reggaetonera Feturin con Pitbull y todo eso Y con mucha cumbia Y requesón norteño Se encuentra lo que es al lado izquierdo De lo que es El acceso a Poi, al lado izquierdo Donde están los Goals, como siempre les he dicho Hacia el sur y a la izquierda De lo que es P.O.H. o Plain of Havoc ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí? Pues primero que nada Muchos bichitos, arañas Bugs Slimes Pasando de eso Encontramos lo que son Smugglers Bandits y Willy Warrior Esto en lo que es en la capa de arriba En la superficie Por así decirlo Esta área es un muy buen lugar Para que ustedes suban Siendo level 20, 25 Este, y también para hacer Lootback Para esconderla Y todo eso Es un muy buen Muy muy buen lugar ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues Este video está repartido En tres partes Este Por disposiciones de tiempo Este Un dato curioso Por así decirlo Bueno, también salen los escorpiones Este En la superficie Ustedes pueden Ir subiendo O escalando Como si estuviéramos Sando Xenicurú Pero ocupan cajas En esas partes superiores Hay ¿Cómo se llaman? Tarántulas Pero pues bueno No es muy recomendable Sigue ir siendo free Porque Bueno, ni premio Porque hay mejores lugares Pero porque tú puedes subir Con las cajas Que hay aquí en el mismo En Dark Catedral Puede salir una Una que otra persona Y pues te las puede quitar Y pues Los pierdes O sea, te quedas ahí encerrado Hasta que alguien te quiera Rescatar Ahora sí Ya terminando eso Pues vamos a A bajar el piso de abajo El primer piso Ahí que vamos a encontrar Pues vamos a encontrar Prácticamente lo mismo Pero Dividido ¿Por qué? Porque ustedes bajan Y hacia el norte Hay dos Entradas Por así decirlo Y ahí Son cuevitas cerradas Muy chiquitas Hay pocos monstruos De la izquierda También está cerrado Pero lo bueno Viene del lado derecho ¿Por qué? Porque ya es una cueva Más grande Y ahí mismo Hay una cueva De Rodgons De Slimes De Goals Donde sale un Demon Skeleton Donde hay que tener cuidado También sale Una cueva de Tarántulas Que también es una Una muy buena cueva Todas esas cuevas Son unos muy buenos lugares Para subir de nivel Y eso sí que no se les olvide Traer cuerda ni pala Para que no anden Pasando vergüenzas O que se queden allá Atorados Dejando ya a un ladito Esas cuevas Que son como 5 Que están muy buenas Y ahí en el transcurso Pues se siguen saliendo Cien pies Arañas Es Poison Spider Y cosas así Nada Nada del otro mundo Que cualquier level 20 Pudiera matar muy fácilmente Ya terminamos esa área Y hacia el sur De las escaleras Digamos que se Se divide otra vez Se divide hacia En 4 partes Por así decirlo 2 hacia la derecha Y 2 hacia la izquierda Que hay En la Derecha Y lo mismo Will Warriors Smugglers Todo eso Y a la derecha En la parte superior Encontramos Como 3 slimes Algo de experiencia Rápida Ya si le damos Hacia el lado Izquierdo Inferior Pues vamos a encontrar El acceso Al segundo piso Al segundo piso De Dark Catedral Pero pues bueno Eso ya lo veremos En otro video Bueno en otra parte De video Porque este video Si dura como media hora Pero 25 minutos Tuve que dividir por tiempo Si van a juntar LUTBAG Les recomiendo Obviamente Que se traigan Una BAG normal Y ya muchas BP's Adentro Y un parcel Para Parcelárselo Obviamente Bajando las escaleras Hacia el sur Hay unas columnas Tú puedes poner ahí La BAG Y no se nota O en la parte superior En el Donde está La tierra normal Puedes irte Un poquito Hacia el sur Y Esconderla en árboles O Tú te las puedes Ingeniar O sea No No hay tanto Problema con eso Aquí con la cuestión De comida No van No van a batallar Solamente Es que se traigan Sus Buenas pociones Y Y estén preparados Para divertirse Un buen rato Y pues la verdad Si se hace una buena Cantidad de experiencia Aquí en esta área A lo mejor Puede sacar poco loot En cuestión de Items raros Pero Pues Si Si vale la pena Por ejemplo Los Wild Warrior Dropean Un Warhammer Y pues ya 900 gps Creo que vale un car Y pues ya es algo Pues las tarantulas Te dropean El time ring Los bomb Life ring Hay muchas maneras De Con paciencia Sacar algo De Items Que te pueden servir Igual Para llegar Ya saben Pueden irse por Hotel Camp Cuidado con los Hunters O Por el lado derecho Por el río Donde Pues ahí no pasa nada Nomás se van por la orillita Como les enseñé en el video pasado Y ya no pasa nada Y pues bueno gente Esto ya sería todo Un poquito improvisado Más que nada Por Bueno no El video no es improvisado Lo que es improvisado De ese lado Pero es por Por los tiempos Con los que ando ahorita Y Si todo sale bien Ya pronto regresaremos Con videos de zona premia Y cosas de esas Bueno Salve banda Nos vemos Tchau 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 Tchau